Vamos a explicar la válvula limitadora de presión de mando directo, o también llamada válvula de alivio de mando directo. Esta válvula es una válvula de tipo cono, como pueden ver acá. Esta válvulita, su representación ortogonal es de esta manera, como pueden ver acá. Este es el cono, el resorte está acá, la contratuerca, y ahí pueden ver la válvula. Y su plano ISO está acá, en esta parte de aquí. Ahora, esta válvula tiene un orificio en esta parte de acá que vendría a ser el lado de presión. Y para acá vendría a ser el tanque, que podemos ver acá, el lado de presión y el lado del tanque. ¿Ya? Entonces acá tenemos la presión y tendrías el tanque. Ahora, el piloto, que está acá, está representado por el área donde va a empujar el aceite hacia la válvula de tipo cono. Donde podemos ver que es aquí, y hasta inclusive vemos una pequeña muesca, ¿no? De donde estaba sentándose la válvula. Ahora, esta válvula, cuando la presión llega a vencer la tensión del resorte, esta válvula, el aceite empuja, de esta manera, permitiendo que el aceite se vaya al tanque. ¿Ya? Acá como vimos, les dije que esta era la parte del piloto. Y en este caso de acá, sería así. ¿No? Entonces ahí ya se abrió y fue al tanque. Espero que les haya gustado esta explicación.